Estás en NVR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. La patria llora y nos demanda movilizar, nos dice. Desde el 13 a las 10, ahí estamos, faltan apenas media hora. Hay justamente tres entidades que convocan a San Pedro. Ruta Provincial 191, kilómetro 6 y medio, eventos clove. Convocamos a todos los ciudadanos, dicen. Hablamos con Santos Ubermuller, querido amigo, buenos días. Muy buenos días, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Ah, pero te escucho la voz de padre, la voz de padre feliz. ¿Por qué? Sí, claro. Tuvimos un fin de semana lindo los hinchas. Sí, ya lo creo. Bueno, en broma aparte, ya vamos a hablar con Marcelo Moretti, estamos en ese trámite para ver si además podemos apoyar su candidatura, lo que nos va a gustar mucho. Querido Santo, hablemos específicamente de lo que nos ocupa, que es esta convocatoria, si sos tan amable. Bueno, sí, muchas gracias por comunicarte y por preocuparte por el tema. Como bien vos decías, el campo que está convocando, por la gran preocupación que hay por las medidas en contra de, no solo la producción agropecuaria, sino la producción en general de este gobierno. Lo único que hacen es empeorar la situación cada vez que toman una medida contra el campo y contra cualquiera que quiera, que tenga intenciones de invertir en este país. Y creemos que la única forma que vamos a salir adelante, que vamos a salir de esta situación complicadísima en materia económica que tenemos es trabajando, promoviendo el trabajo, dando señales claras para que la gente que tiene intenciones de invertir lo pueda hacer. Hoy es realmente preocupante la altísima presión fiscal que hay, los vaivenes permanentes que tiene este gobierno en materia económica, que desalientan cualquier intención de invertir que haya. Inversión que genere mano de obra, que genere trabajo a un país que tanto lo necesita. Lo único que han hecho en estos últimos 20 y pico de años, de los cuales este gobierno tuvo gran responsabilidad por la cantidad de años que gobernó, es desalentar la inversión, es generar pobreza. Un país que tiene más del 50% de pobres, les debería dar vergüenza, no les debería dar la cara para seguir hablando. Un país inmensamente rico como el nuestro no puede tener la pobreza y estar sumido en la miseria como estamos los argentinos. Realmente por eso es que nos estamos juntando hoy, estamos convocando y queremos que haya una reacción del gobierno y que tome nota de los reclamos. Hay quienes dicen, bueno no, pero a ver, este hombre habla de la pobreza y ellos no piensan en los pobres. Perdón, ¿quiénes no piensan en los pobres? No, este sector que está haciendo la movilización. Son los ricos que le dieron todo, que no se... Es el sector productivo más dinámico del país, es el sector que genera mayores riquezas, es el sector que genera mayor cantidad de mano de obra, que genera mayor cantidad de ingresos genuinos de dólares. En el mundo entero el campo está subsidiado, por el contrario, en el mundo entero, estoy hablando acá, ¿no? De nuestros países vecinos. Por el contrario, el productor argentino, a pesar de las medidas y a pesar de la pata encima que le pone permanentemente el gobierno, sigue siendo el sector que mayor ingreso de dólares le genera a la economía de este país. Hay un relato de un gobierno y de un modelo que ya está acabado, completamente acabado, y ese relato es seguir haciéndole creer a la gente que el hombre de campo no piensa en la ciudadanía, no piensa solamente en ellos, y es una mentira. Una mentira que durante años se encargaron de meterle en la cabeza a la gente y es una gran mentira. Está a la vista de todos, que el campo lo único que hace es promover y generar crecimiento y riqueza a este país. Santos, por lo que veo, no hay gracias por la respuesta. Me parecía que era bueno confrontar esta idea que te tiré, que obviamente yo no la comparto, pero bueno, para que quede claro que hay distintas posiciones. Pero volviendo al acto y a la convocatoria, esta es una convocatoria parcial, porque la mesa de enlace va a Gualeguaychú, si no me equivoco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también es un reclamo del productor genuino a la mesa de enlace también, ¿no? Yo lo entiendo así, a una mesa de enlace que hasta ahora se ha mostrado muy tibia para con las medidas del gobierno, muy dubitativa. Es la interna de la oposición, digamos, parte de la interna de la oposición. No, es el productor genuino, el productor genuino que hace rato que viene reclamando mayor firmeza en el reclamo de la mesa de enlace y la mesa de enlace no lo hacía. Entonces, hoy el productor sale desde sus bases a reclamar y también esperamos que la mesa de enlace tome nota y se dé cuenta que con este gobierno no se puede ir a medias. Con este gobierno los reclamos tienen que ser muy, muy firmes y no pueden estar negociando y vivir en diálogos que no han llevado a nada. Bien, Santo, entonces, ¿en qué va a consistir el acto de las 10 de la mañana? Es un acto tipo asamblea donde las que convocan son las rurales del norte en la provincia de Buenos Aires. En este puntual que estoy yendo yo hay varios en otros puntos de la provincia y del país y va a dar la bienvenida seguramente el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro y luego, bueno, a modo de asamblea habrá opiniones de los productores que estén allí presentes. Bien. Nos va a gustar saber los resultados de esto, seguramente vamos a estar en contacto en los próximos días. Cuando quieras, Alfredo. Bueno, muchas gracias, Santo. Un fuerte abrazo. Gracias a vos. Un abrazo grande. Adiós. Que estés muy bien. Chao, chao. Santos Ubreguler, con él hemos hablado a propósito de esta movilización, para y movilización del campo. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Corralón de Matos.